Se llevó medio siglo con la copla en la boca Se llevó medio siglo con la copla en la boca Recibiendo el cariño y el aplauso de la gente Y el aplauso de la gente Con sus cantes valientes recorrió todas las notas Los versos y sonidos de la vida y la muerte De la vida y la muerte Adiós Enrique, adiós Enrique Montoya Dios quiso llevarte un día pa' que le cante en su gloria Esperanza, esperanza Y mensaje de amor en su voz Lo conocí, siempre lo admiré y lo respeté Era todo corazón Cuando se fue, algo se rompió Presente el dolor en mi pobre corazón Adiós Enrique, adiós Enrique Montoya Dios quiso llevarte un día pa' que le cante en su gloria Él cantaba Andalucía Y a todos los poetas que en su patria nacieron Ilustres mensajeros Él cantaba Andalucía Adiós Enrique, adiós Enrique Montoya Dios quiso llevarte un día Dios quiso llevarte un día pa' que le cante en su gloria Enrique, adiós Enrique, adiós Enrique Montoya ret